Música Cenave habilita oficina a productores y también estudiantes en el rubro en el Chaco Central. Una nueva oficina del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas fue habilitada el día viernes 23 de junio en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, con el objetivo de poder reforzar la asistencia a los productores y de esa manera apoyar la política agroproductiva del Chaco. El acto se realizó con presencia del jefe de Estado Mario Aldo Benítez, así como de otras autoridades nacionales, departamentales y locales. En la oportunidad, el presidente del Cenave, Rodrigo González, informó que se trata de la tercera oficina regional construida y la séptima en ser habilitada a nivel país. Adelantó que otras edificaciones también se encuentran en trámite a través de alianzas estratégicas con otras instituciones. Por otro lado, el presidente del Cenave mencionó que están muy conformes con el avance de la modernización aplicada en esta construcción. Por otro lado, la pista de atletismo en el Chaco paraguayo también fue inaugurada, un sueño largamente acariciado que hoy es realidad también en la ciudad de Filadelfia, en el departamento de Boquerón. La primera pista de atletismo, Centro de Alto Rendimiento del Chaco, fue inaugurada en la misma fecha, viernes 23 de junio, por el Gobierno Nacional, en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes, que representa un acompañamiento clave para el desarrollo que se viene dando en la región occidental o Chaco, y de esta manera permitirá formar a más atletas. También el presidente de la República formó parte, como el ministro de Deportes, Diego Galeano, junto con el intendente de Filadelfia, Claudelino Rodas, donde realizaron el descubrimiento de la placa y corte de la cinta inaugural de la nueva pista. Durante el acto, el ministro Galeano dijo que estamos ante un hecho histórico, resaltando así las históricas obras impulsadas por el Gobierno actual en el Chaco, alegando que el deporte no puede quedar atrás. Esta pista es la primera en el Chaco paraguayo que responde a todas las exigencias de la Secretaría Nacional de Deportes para poder formar a los atletas.